Reina de la Cruz Martínez Reina, ¿qué pasó? Reina de aquí de la séptima sección e integrante de la Radio Comunitaria Totopo desde hace un poquito más de 10 años. Bueno, pues ahorita nos sorprendió desafortunadamente el terremoto el pasado jueves, lo cual nos dejó una tremenda herida, un dolor muy grande porque pues hubieron familias que perdieron sus casas e incluso hasta sus seres queridos, ¿no? Y pues como muchas familias, Radio Totopo también sufrió los estragos de este terremoto. La casa donde... Claro que sí, la casa donde... Pues estamos trabajando donde transmitimos diariamente, pues, que se vio afectada. Oaxaca, México, cuenta con 68 mil hectáreas de tierra comunal, compartida con las poblaciones de Chaldani, El Espinal, La Venta, La Ventosa, Xicapa de Castro y... Decidieron salirse, Reina. Sí, decidimos salirnos porque pues por las constantes réplicas y la casa en esas condiciones pues no nos asegura trabajar normalmente, ¿no? Entonces por ese motivo pues decidimos sacar la radio, la cabina de radio afuera y poder transmitir. Y esos son los pequeños, pero sí considerados como no habitables, ¿no? ¿Quién les dijo que no estaba habitable? Pues ya pasaron a checar las casas, la de al lado se cayó y el muro de esa barda recarga en la barda de la barra. Entonces, si se sigue moviendo, por ejemplo, como hace ratito, hace más o menos como una hora... ¿Tembló? Sí, hubo... ¿Sí lo sentimos? Sí, yo lo sentí muy fuerte, entonces si las réplicas siguen llegando así, la verdad no sabemos que vaya a pasar poco. Con barons y demandas, o así con las instalaciones. ¿Con su casa, Reina? Mi casa, afortunadamente Dios, no pasó... ¿Pero aquí es su casa también? No, mi casa es... No, digo, aquí es su casa de que aquí trabajan, de que aquí se la pasan, aquí... Aquí la mayoría desde temprano hasta la noche, las 10, 11 de la noche aquí estamos todos los compañeros. Claro, unos por familia, por trabajo, pues se va y otros, unos se van y otros vienen. Pero por lo regular aquí siempre hay actividad durante el día, ¿no? Entonces, pues sí nos preocupa porque aquí convivimos a diario, ¿no? Y todo el día. ¿Y qué hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Esperar? ¿Ayudar? Pues ahorita, pues lo que nos toca, o lo poquito que nos está llegando, pues estamos apoyando a la gente. Estamos pidiendo apoyo para las personas que aún no han recibido el apoyo desde sus domicilios. Porque el gobierno decía, ¿no? Pues si necesitan despensa, necesitan apoyo, acudan a los albergues. Y mucha gente, aún así, con su casa caída, a lo mejor recuperar, no sé, una silla, una mesa. Y está ahí, pero no la quieren dejar. No quieren salirse de sus casas, están ahí en la calle. Pero también están en la espera de algún tipo de apoyo, una palabra de aliento. Es decir, no estamos con ustedes, no se preocupen, nos vamos a levantar. No hay nada de eso. Por parte de nuestra presidenta, por parte del gobierno no hemos visto nada, ¿no? Ahora, nosotros que estamos más acá, se podría decir, más centro de la séptima. Imagínense la gente que está en las colombias, en las orillas de la ciudad, ¿no? Entonces, eso sí nos preocupa un poquito y pues el trabajo de Retretopo, como siempre, pues hacer un llamado, ¿no? Al apoyo. ¿A quién? ¿Al gobierno? Al gobierno, al que se tienta el corazón. Al pueblo. Al pueblo, que no sufrió daños mayores y que tienen la posibilidad quizás de apoyar a nuestros paisanos, a nuestros hermanos. Porque es cuando debemos estar unidos todos.